Programa interno. Elabora, actualiza y registra tu programa interno de protección civil. El programa es más que un trámite. Es un instrumento de planación y operación relacionado a una dependencia, entidad, establecimiento, empresa, institución u organismo del sector público, privado o social. Para su elaboración y registro, contrata a un responsable oficial de protección civil y evita a los gestores. El programa interno es una acción preventiva que reduce riesgos y te protege. Uno de sus propósitos es identificar y reducir los riesgos del lugar. Sirve para definir acciones preventivas y de respuesta con la finalidad de eliminar condiciones vulnerables o atender una emergencia o desastres. Regístralo y manténlo actualizado en trámites.cdmx.gov.mx protección-civil-programas-internos-public-diagonal. La prevención es nuestra fuerza.